Dejé de creer, viso un indolente, un mujeriego Dejé de creer en el amor, dejé de sentir Pues la carretera me hizo frío, dejé de sentir Hasta que llegaste tú, con esa carita que tienes tú Esa boquita que tienes tú, y esa actitud que enamora Hasta que llegaste tú, tenerte cerca es una locura No me despego de tu cintura, desde que llegaste tú ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? Que así de violento, yo me enamoré ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? Que así de violento, yo me enamoré Cuando nos vimos de frente, delante de tanta gente Fui cómplice de un acto indecente, la más divina Delítera, mami eres tuya, no me importan las demás Que así de violento, yo me enamoré Dejé de creer en el amor, dejé de sentir Pues la carretera me hizo frío, dejé de sentir Hasta que llegaste tú, con esa carita que tienes tú Esa boquita que tienes tú, y esa actitud que enamora Hasta que llegaste tú, tenerte cerca es una locura No me despego de tu cintura, desde que llegaste tú ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? Que así de violento, yo me enamoré Que así de violento, yo me enamoré Royce y esa carita, baby Que así de violento, yo me enamoré Royce y esa carita, baby Chodczok a mi chodczok chłopat ¡Gracias! 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 Qué voy a usar al fin. Pero no me digan, me digan, tío. ¡Tí que miras que tenhas vinculado! ¡Ah, si teước, teiga un poco! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!